¡Suscríbete al canal! Se vienen escenas también muy emotivas, encuentros muy especiales para mi personaje, así que lo van a disfrutar mucho. Hay muchos momentos musicales, pero más enfocados en el lado del canto que del baile y que esos momentos también han sido muy lindos de grabar, de compartir, porque la música tiene eso que a todos nos sensibiliza en algún punto. Hay una de las canciones que van a escuchar en la segunda temporada que se llama Ya Voy, que es una canción que compuse yo, así que como que tiene esa cuota especial y esa cosa linda de poder disfrutar algo que creé en mi casa, en un cuarto, que hice aparte de una serie que amo mucho como entrelazados, me hace muy feliz. Se van a sorprender mucho con el final de la temporada y no voy a decir spoiler, pero lo que quiero decir es que sí, el final de la temporada 1 a mí me pareció un gran final y les quiero decir que el final de la 2 es mejor incluso que el de la temporada 1, así que se van a sorprender muchísimo. La tienen que ver hasta el final, así que no les queda otra. En la temporada 1 fue el hecho de estar en los 90, es un tiempo en el cual, digo, yo nací en el 97 y mi personaje vive en el 94, así que adentrarme con la música. Igualmente, obviamente que hay mucha música característica de los 90 que nosotros por ahí interpretábamos como Seguir Viendo Sin Tu Amor, que son canciones muy populares que todos conocemos a pesar de nuestra edad. Pero creo que en un punto yo me siento muy identificado con mi personaje porque yo soy un amante de la música, Marco lo es también y creo que algo que nos diferencia mucho es el apoyo de los padres a lo que uno quiere hacer en la vida. ¡Gracias!